What a bambam, pinacalina bangarang Yeah, what a bambam Y esos que buscan el fight con este sambo Pueden quedarte tranquilos no before sunlight Yo solo busco batallas si son de style Y si no hay que intentar wild wild Y esos que buscan el fight con este sambo Pueden quedarte tranquilos no before sunlight Yo solo busco batallas si son de style Y si no hay que intentar wild wild Why man, you are bringing some trouble to the party How can you enjoy when you hurt somebody Just looking to the eyes of the shari 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 All of them, cowboy mumbo class Them ahola, all of them, them dead It was one by one bun All of them fighting at the sound And we are real men Oh man, I don't wanna fight my fight Oh man, I don't like playing with my life Oh man, I don't wanna fight my fight Let's have peace to night Miren al pinacle y con ganas de batalla Y yo los anulo con el poder de mi calla Ven y comprueba si es que no damos la talla Y suele pasar que tenemos more falla y calopes Solo queremos demostrar que aquí abajo en el sur Hay reggae de calidad y es que no hay más que hacer las cosas de verdad Creer de lo que escribes te hace ser más real Y esos que buscan el fight con este zambuay Pueden quedarse tranquilos no vi por su like Yo solo busco batalla si son de style Si no hay que intentas wild, wild Y esos que buscan el fight con este zambuay Pueden quedarse tranquilos no vi por su like Yo solo busco batalla si son de style Si no hay que intentas wild, wild Bambam, Bambam, Little Pepe, Nabu y Elilla Blaze the bomb, toda la sound dice Buya esa mano arriba Digo smoke sin cima, digo si bura ya fina No vengan de aquí la vuelta En esta vida hay mucho lava, lava sin bala sin duda Digo pull up, ponte el bangarán Saca otra rama, agonía tu mamá Con calma, pal pala Amar con tono man, different style La guía lo baila ya Si van de batman, sin banda solo dan pena Pinacle family, día a día va creciendo Little Pepe está diciéndote Y esos que buscan el fight con este zambuay Pueden quedarse tranquilos no vi por su like Yo solo busco batalla si son de style Si no hay que intentas wild, wild Y esos que buscan el fight con este zambuay Pueden quedarse tranquilos no vi por su like Yo solo busco batalla si son de style Si no hay que intentas wild, wild Bambam, Bambam, Different Salud, William Little Pepe está diciéndote Number one, Ibu Naya Sound Que si tu andas buscando una lucha Con Little Pepe y el Little Pepe Tendrás batalla en el Sound Si juegas con el pinacle perderás en el background Hey, 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 hey Pueden quedarse en el background Y yo el Little Pepe y no agude desde Surat & Boon Hay Massive Dance Girl хpe, hey, 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 hey Gracias por ver el video.